La Casa La Casa La Casa Eres como un troco seco que aunque no llegue no brota Por eso ahora te pido que en mí ya no pienses más Música En cambio sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser, fuiste muy mala Lo que no sirve se arroja y no se recoge la vida jamás Algo de eso eres tú, no vales nada Eres como un troco seco que aunque no llegue no brota Por eso ahora te pido que en mí ya no pienses más Eres como un troco seco que aunque no llegue no brota Por eso ahora te pido que en mí ya no pienses más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!